Por segunda ocasión, en el mes de octubre, la entidad oaxaqueña se mantendrá en el semáforo epidemiológico color verde, el nivel más bajo de contagios de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, la entidad acumuló en el último periodo epidemiológico, del 4 al 15 de octubre, 2.218 casos nuevos y 153 funciones, cifras por debajo de las estadísticas de periodos anteriores. Los datos establecen que la pandemia se mantiene activa en 104 municipios de la entidad, por lo que el 71% del territorio se encuentra libre de esta enfermedad. Hasta el último corte de la red de hospitales en el territorio oaxaqueño se presentó el 38.2% de saturación, es decir, hay 168 camas ocupadas de un total de 440. 5 nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad médica. Hasta el 15 de octubre, Oaxaca registra 628 casos activos de COVID-19, 301 en valles centrales, 167 en el Istmo, 55 en la jurisdicción de Tustepec, 40 en la costa, 37 en la Mixteca y 28 en la sierra. Por tal motivo, Oaxaca se mantendrá del 18 al 31 de octubre del presente año en color verde, siendo esta una estrategia gradual para avanzar en la recuperación económica y laboral del Estado. Con imágenes Alexander Ibáñez, Meganoticias, Noé Nolasco.